¡Hola chicos y chicas! Estamos en Irule Warriors para Wii U, juego exclusivo de Wii U, ya sabéis que, bueno, lo que es exclusividad es de juego, Nintendo se lleva la mano, le saca bastante ventaja a los demás consolas, eso sí, tiene poquitos juegos, no sé si no, en general tiene pocos juegos, y luego tecnológicamente también se queda bastante atrás, igualmente nos puede sorprender como juegos como este, Irule Warriors o el próximo Bayonetta, que ya hemos probado la demo, que ha salido gratuita, bueno, solamente faltaba que no fuera gratuita, ha salido gratuita dos semanas antes de que salga el juego, y la verdad que está bastante bien, es un poquillo, es de lucha, pero así rollo... con escenas así espectaculares, y que tienes que darle a botones, un poco automático, digamos. Bueno, vamos a seguir con la aventura, seguimos aquí en el templo de la espada sagrada, y el mapa se llama la espada sagrada, precisamente, en modo normal, y vamos a ir con Link. Ahora tengo dudas si hacerlo con los cetros o con la espada, lo que pasa es que me habían dado una mejora de espada y quiero probarla. Y los cetros, bueno, los cetros siempre estamos a tiempo de hacerlo. Son dos formas de lucha diferentes, los cetros están muy bien, ya lo veréis, más para adelante vamos a probar la espada nueva. Esta no es, es esta de 180, ataque, combo más 4, estrella, esta, esta vamos a probar, a ver si me hay otra mejor. Este arma vamos a probar, y vamos a... y esta aventura pues no nos dejan elegir, directamente es con Link. Lo único que podemos elegir, pues, eh... como pelear, si con cetros o con espada. Me falta a Seik, ¿dónde está a Seik? Ah, bueno, que es la celda, jeje, es verdad, de esta forma. Oh, me está llamando que sabía que era especial en cuanto me vio. Esto va a llorar, Rito. Sí, tienes razón. No hablan, eh. Es... Universo Zelda. Habla cuando ponen... Otras escenas. Las narran en inglés. Su título no es en castellano. Pero cuando hace este tipo de escenas, pues... Típico ruido. De los primeros RPGs que no hablaban. Hostia, Landon 2. Qué bueno. ¡Dios! 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 Monstruos, es más fuerte lo que parece la CIA esta. Le está dando guerra... ...al Gandundor. ¡Dios! ¡Dios! En cada época, Link y sus enemigos se reunieron. El Sheik se fue a la última revelada como Zelda, levantando mucho preocupación sobre su destino. En el momento en que Ganondorf se recuperó tres de sus cuatro espiritas. Él decidió dejar el cuerpo de Sia, su utilidad, en un final. Sin de control de Ganondorf, pero trágicamente corrupción, Sia decidió hacer a Link y la Triforce de su propia y su propia. Usando los rituales poderosos para fortalecer sus fuerzas, redobló sus ataques a Hyrule. Pero todo fue perdido. Zelda dirigió sus fuerzas al templo del Sia, en busca de la única cosa que pudiera salvarlos todos. Está con Link, con su nueva espada. Generales veo en el mando de Wii U, que no lo podéis ver ahora, pero veo que tengo cinco generales. Uno es Impa, el otro es Darunia, Minna, Zelda y Lana. Son los cinco generales que voy a tener en esta batalla. Ahora es cuando ya no hablan. O sea, que me mandan a buscar otra espada. Pero si ya he cogido la de los cielos. Ahora que me mandas a la legendaria del Twin Pearsers, seguro. Claro que sí. O sea, que me estáis poniendo a prueba. ¿Me estáis poniendo a prueba? Vais a flipar. Vais a flipar, tías. No, me faltaba que me pusieran a prueba. Aquí hay una base. Curioso. Estatus dormiente. Vamos a seguirla. Vamos, vamos, vamos. ¡Avanza, avanza! Esto tiene pinta de que se va a poner más grande la pantalla o algo va a pasar. No puede ser tan corto. ¡Vaya vuelta me estás haciendo dar, Lana! ¿Cómo? ¿Cómo que van a huir? ¿Dónde están los enemigos? Tengo que localizar y activar las tres estatuas durmientes. Mira. Me tiene las estatuas. Aquí tenemos una. Vale, pues nada. En la localizada. ¿Y ahora qué hay que hacer? Destrozarla. Mejor me guardo de cortar el césped porque... Otras. Otras. ¡Rampas fantasmas! ¡Adiós! ¡Sringados! ¡Adiós! se está liando ya, está empezando ya la fiesta Impa activa la estatua, estoy yendo al revés y ahora nos están atacando wow, Impa aunque me voy a cargar hacia este bueno, ahora por lo visto se va a quedar Impa aquí, protegiendo la base mientras nosotros vamos a tener que ir a encontrar las otras estatuas que por lo que me estoy fijando en el mapa seguro que están en esos cuadrados que están vacíos y abiertos no creo que sea muy complicado vale hace un poquillo de limpieza el de Arunia se está moviendo con sus tropas no sé dónde va pero vamos ahí nosotros y la una está aquí y la otra mira, estoy convencido, pero convencido se han preparado y ya están imposicionados esos el de Arunia, además están rodeados de dos bases, estoy convencido que la otra estatua está aquí uy esto puede ser un cofre efectivamente arma estoy convencido que está por aquí se ha abierto la puerta ah, vale que para acceder a esos sitios tengo que acceder cachinema así que lo voy a hacer va a pasar a me va a quedar ni un apuntador me va a quedar ni un apuntador me va a quedar ni un apuntador me va a quedar me va a quedar me va a quedar me va a quedar ¡es me va a estar quien va a quedar me va a llegar ¡Demasiado, tío! ¡Venga, va! Vamos a seguir Aquí tenemos la otra Toma Muere, muere contra la piedra El Link lo tienen muy mimado, eh La verdad que funciona perfectamente, es muy fuerte Tengo que capturar la base para... Voy, voy Está lleno de cristales esto ahora Invocadores ¡Vamos! Perfecto Ya lo que tengo que hacer, lo intentaré, tiene que venir aquí Mientras yo lo que debo hacer es limpiar Por aquí tenemos un cristalito Fuera de mi camino Un invocador que está molestando a Darunia, venga hombre, cuéntame otra Si es autosuficiente Darunia Pues vamos, vamos aquí No, 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 no Ahora vendrá a limpiar eso Vamos, doblé Está invocando Lo que hay que acabar con él y ya está, punto Fuera de mi camino No Vaya tajada que me meto Y bueno, si cogemos las bombas, tenemos bombas especiales, con lo cual podemos limpiar más rápido Bombas especiales Mucha gente no le llama mucho este juego, a mi la verdad que me encanta este tipo de juegos Además el universo Zelda la ha sentado mejor que al propio Dynasty Wario, son más espectaculares los ataques Y bueno, aunque los programadores de Dynasty Wario han ayudado en el desarrollo de este juego, tengo que decidir que este juego promete más que sus propios Dynasty Wario Ahí que dices Todas estatuas Ahí hay mucho jaleo amarillo aún Fantaspitas Sabía yo que se iba a liar parda Uff, cuantas tropas Hay que ir de base en base ahora Derrota a quien los controla Derrota a quien los controla A quien misma podrá luchar sola Voy a ir de abajo que está muy abandonada Y además hay dos bases al lado Que las quiero conquistar para que no manden refuerzos Y además invocadores hay aquí Sabía yo que si es pequeñita la pantalla pero te van a hacer dar vueltas Lógicamente Están invocando ahí, están invocando allá también Y el templo ese lo tenemos en peligro Aquí que está Por si acaso Por si acaso Con invocadores Invocadores Hala Fuera Fuera Ya no Lo que pasa Hola fantasmas No puedo subir por ahí arriba Ni puedo entrar por aquí ¿Dónde está lana? ¿Dónde está lana? ¿Dónde está por aquí? ¿Cómo pasó? No si al final termino peleándome con lana también Cerro ¿Qué? 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 Perfecto, perfecto Todo conquistado por la parte de atrás ¿Qué? 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 No va a huir si no vienen enemigos Lógicamente Es lo que vamos a intentar impedir Ostras Pues tengo que ir a por ese cofre A ver por donde nos cae A ver por donde nos cae Seguro que está por la parte de atrás Por aquí no lo escucho Por aquí tampoco Está por aquí, ya la veo Arañita, eres mía Eres mía, araña Bueno, la hemos encontrado Y ya podemos seguir Con lo que nos queda Que es quitar todo eso rojo Que vemos en pantalla Vamos a entrar por aquí Y además vienen tropas Eh, 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 eh ¿Dónde piensas que vas? Hombre, ya vienen Onis Onis Tenemos una gana buena Ahora Arma Y aún quedan demasiado roja por ahí aún Tengo ni idea Así no Perdemos mucho el tiempo Así no perdemos mucho el tiempo Por aquí Di adiós Ah, pues no, ahorita Así le meto aquí bueno otro cofre te 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 aquí hay que aprovechar a sacar armas no, me he pillado otra vez, pero sin linkas rápidas sudando otro saco de armas por aquí adiós abrirme camino como mola he pillado más armas, aquí nos estamos echando armas esta la vez difícil va a llevarme mejor arma ahí está la espada ya se acabó la potencia ah, vio ah, vio ¿Qué nos ha dicho que entréis? ¿Qué nos ha dicho que entréis? Ahora la pillaré, quiero pillar primero, quiero conquistar esta base, que no molesten. Y otro cofre. Lógicamente es lo que esperaba también. Nada más queda una cosa y es limpieza ya total. Por aquí en primero, por allí, que está cerca de nuestras bases y tiene pinta de que vaya a conquistar la base no, pero puede ser que el cristal que hay al lado sí. Por aquí eliminado. ¿Dónde están los otros? Y ya está eliminado. Por aquí ya no hay rojo. Solamente habían dos y no se los han cargado. Madre mía. Les gusta hacerme dar vueltas. Les gusta, les gusta. Bueno, solamente queda esta zona. Podría dejarla limpita. Lim barriendo el campo de batalla. Y lo barra. Y lo barra, eh. Barridos por aquí todos. Solamente nos quedan aquí unos pocos, como este. Bueno, vamos a pillar la espada. No creo que sea tan fácil. Ahora lo veremos. Me mola la idea de ir a doble espada, eh. Una en cada mano. Aquí está la espada sagrada del Twin Pinset. ¿Intentabais escondir? Ostras, sabía yo que. Bien, bien, bien. La talla, la talla. No le he quitado nada. Ha desaparecido. Este seguro va apareciendo y desapareciendo por todo el mapa. ¡Hijos de! De un extremo a otro. Venga, hombre. ¡Venga, va! Con lo que me ha costado a mí limpiar todo eso. Ostras. No, me he equivocado de lado. El ya está abajo. Está aquí. ¡Venga! 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 Siempre lo quieren alargar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Estoy disparados! ¡Muere, hambre! ¡Panjarraco! Pero es que hay por todos lados Está complicando la cosa Está complicando la cosa Tiros todos al carajo Bueno, casi todos Me cachen nada más Un botador Traidor Ahora sí, ¿no? Envoca esto ¡Gracias! Bueno, pues misión acabada Ahora sí, hemos ganado Y tenemos la espada sagrada además Y nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like No a todo el mundo le gusta este género Desde luego Esa foto me encanta Misión conseguida Vamos a ver la recompensa Florete ondulado Que es para la celda 150, muy bien ¡Olé! 180 y matando mil enemigos Se desbloqueará una habilidad Bueno, tenemos una espada igual Parecida 88 Matando mil enemigos Se desbloquea una habilidad también Bueno, está nada Esta está bien Con dos ranuras Y bueno, esto ya es el material Túnica y mocante Venda de guilbo Mi piel es anfitriera ajeno Y trapo viejo La pieza obtenida Ya tenemos casi todo desbloqueado ¿Cuántas pantallas debe faltar? ¿Las nueve que sale ahí? Hmm, nueve o diez Puede ser que nos falten diez Porque a lo mejor no hay araña En el jefe final Porque desde luego Las tengo Las he pillado todas Me he preocupado de pillarlas todas En algunos vídeos no las habéis visto Como las pillo Pero sí, sí Las he pillado todas Otra misión con Link La siguiente por lo que veo Batalla contra el mal Y nada chicos Espero que os haya gustado No olviden dar comentario Y darle like si así lo creéis Y no os perdáis las aventuras De Hyrule Warriors Con sus personajes En el universo de Hyrule Warriors En esta ocasión ha tocado Link En la próxima también nos tocará Link Ahora podemos elegir los que queramos aquí Anda que no Seleccionable siete aquí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Deu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!